Me cansé Me cansé de rogarle Me cansé de decirle A la puta coracha ¿Qué quieres donde picas? ¿Qué quieres que matas? ¿Qué es lo que quiero? ¿Y mi palabra en tu margen? ¡No te lo tengo! ¡No me creen! ¡Gracias! Que me comprendas Pero sigo Siento el rey Soño de estar con él y contigo A él lo quiero y a ti te he olvidado Soñando que no te has ido Soñando que aún me toco ¡Gracias! 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 Cuando la luz, mi carne no hay nombra, para recabar un segundo de mi mente, porque ella sabe el todo mi pasado. No puedo dar tu vida, no te lo voy a traer de, no te lo haces, 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 no te lo haces. No me lo haces, no te lo haces. No te lo haces. Díganse, trito, ¡ah! ¡Adiós! 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 Es que soy un músico que no tiene chute en la corno, tengo brazos en una guitarra nueva. Si otra cosa en la vida yo ya no sé hacer, yo te juro que me adoro, pero... Búscate un hombre que te quiera, que te tenga y evita la nevera, dígame lo que es que soy un músico que no tiene chute en la corno, tengo brazos en una guitarra nueva. Búscate un hombre que te tenga y evita la nevera, más por qué de seguir fingiendo si no quiero engañar mi corazón. Búscate un hombre que yo sé que te amo, ya no va a sentirte si me muero de respeto, yo creo que ya no va a sentir a todo. Me siento un reaño, reaño, reaño feliz. Búscate un hombre que si sólo... firen un hombre que hay que hacer con un hombre, y que siquiera que hay que hacer con una guitarra nueva. Música De pala en pala abierto podemos cambiarlo con una guitarra nueva. De pala en pala abierto los balcones. Babкое abajo Raíz Đальza ская